Savital presenta la revolución de los champú anticaspa. Nuevo champú Savital Anticaspa con menta y eucalipto. Hola. Vale, ya llegué. Mami, ¿está nevando? No te preocupes, la caspa es un problema común en muchas familias. Es que los champú anticaspa son caros y tienen fórmulas muy fuertes, por eso no los compro para toda la familia. Y no solo eso, los champú anticaspa de antes no dejan el pelo con el brillo y la suavidad que buscamos. Pero tranquila, ahora es posible controlar la caspa y tener un cabello hermoso con el nuevo champú Savital con menta y eucalipto. Nuevo champú Savital Anticaspa con menta y eucalipto. Su fórmula combina todo el poder de la sábila con el poder anticaspa de la menta y eucalipto, eliminando los rastros de caspa en el cuero cabelludo y controlando la rasquiña. Además, deja tu pelo con todo el brillo y la suavidad que quieres, como solo Savital lo puede hacer. Y a menor precio que la marca más vendida. Con el nuevo champú Savital Anticaspa, tu pelo es suave, brillante y hermoso. ¡Como solo Savital lo puede hacer!